¿Qué pasa Javi? Éxitos ¿Por qué paso tienes boca? Yo me cago dentro de ella ¿Por qué paso tengo culo, idiota? Agárrame los huevos y sofésalos Deja el micro, necesitarás las dos manos Números, números, todos quieren números Hey, hey, señoritas, yo, 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 yo Muchos rappers son, pero es a mí a quien prescriben Recupero la inversión solo si el público quiere Yo no tengo mecenas ni padrino, bro Mis únicos socios son mi cuaderno y mi micrófono Pagar por sonar en la radio, se llama payola Presumes de mansión con cimientos de escayola La suerte que tienes es que la música es gratis Si hubiera que pagar por escucharte ni tus padres, papi Yo no tengo envidia porque a mí me va bien Miento en entrevistas y preguntan por según quién Esas rimas son para mí del todo a cien Aunque te vistas de seta en el videoclip, man Come again No puedes jugar con este juclar, no tienes dinero que pague Vas a ofrecerme el tesoro y el oro del moro Y con todo no creo que trague Normal que el dueño del sello me halague Yo que en su alajo me cague Soy un chulo, quiero darle por el culo y que el dolor se propague Si que no me puedes vacilar, ni con tus cifras, ni con tu fama Yo tengo el respeto del reto, sin haber tocado un arma jamás Monos cantándole a monos, monos bailando con monas Debes saber que no, que no me impresionas, no Ni una amiga ni un puñetero ápice, te elimino con rapidez A ti ya te usas harta de rimas fáciles Te tiro mil fáciles, te firmo la baja por invalidez En un parpadeo mi feo solfeo te amarga, se carga todas tus rimas a la vez Ahora ya sabes de mí, ahora ya sabes quién pilota Ya no quieres presumir, ahora te sientes idiota A tu veneno obsceno, yo lo quemo con quedo al seno Te lo resumo al que no puedes subir mis notas, no te lo flipes Soy un maestro en el juego del ego, tú no participes Convierto a raperos, reggaetoneros en burdas meretrices Bombero, torero, cantando boleto, enfartando de bíceps No sé qué me dices, yo vendo más tickets, chico no te piques Our love has just begun Me canta un nuevo fan Tatuándome en su piel Nuestra balada va a sonar, va a tronar Va a causar mucho drama, va a mandar A tomar por el culo a todo el panorama Mis musas son princesas, no trabajadoras de un puti Por eso nunca firmé por una multi Chao ¿Queréis más? Yo saco un disco cada lustro y siempre estoy de actualidad El pibe cuando escribe es para la eternidad Dicen es el que menos trabaja y el que mejor vive Eso describe inteligencia y efectividad Los críos se defienden, dicen que y si es mayor de edad Por no decir que soy un abusón en verdad No confundas fama eterna con breve popularidad Es cierto, nadie te supera en mediocridad Mis traps entran como una cerveza fresca El rap hardcore aquí es música de fiesta Defínenos como barbaridad acústica Harto y expósito, música rústica Menudo jetazo del jefazo Me desplazo despacio, descalzo ¿Ves falso? Le doy un repaso a tu rap raso Me das gazo todo el que no pueda ver que el círculo es un discazo Para mis homies y las homies de mis homies Va, para mi familia, mi pandilla, muna y ali ya Para los buenos rappers y para los que improvisan duro también Pazo y respeto del gordo que la pisa bien Inteligencia y efectividad El gordo que la pisa bien Inteligencia y efectividad El gordo que la pisa bien 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 El gordo que la pisa bien